El Evangelio de San Marcos, capítulo séptimo, de los versos 14 a 23. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron a sus discípulos que lo explicara en parábola. Él les dijo, Tan torpes son también ustedes, ¿no comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió, Lo que sale de dentro, eso sí, mancha al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivalidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me acuerdo que en uno de los viajes a algún lugar, nos entraron a lo que llamaba una sala de espejos. Y entonces era bien simpático, porque tú ibas recorriendo unos espejos. En uno te presentaban regordete, en el otro re flaco, en el otro re alto, en el otro re bajito, en el otro deforme, en el otro te presentaban opaco. Es decir, de acuerdo al espejo, captaba tu figura. Es lo que dice el Evangelio de hoy. De acuerdo a lo que tú seas, captas lo que recibes. Si tú eres impuro, mira, tú puedes ver la cosa más bella y estás pensando impuramente. Si tú eres ladrón, puedes ver la joya más preciosa, pero estás pensando también con el robo, cómo llevármela. Si tú eres adultero, mirarás a una mujer y estás pensando cómo llevármela, cómo fallar. O sea, tú eres como ese espejo. Tú reflejas lo que eres. Por eso dice tan bellamente Jesús. No es lo que viene de fuera lo que me hace mal. Es lo que yo tengo dentro, lo que me hace que mi corazón sea malo, bueno, puro o impuro. Por eso la escritura dice constantemente, Señor, Salmo 50, crea en mí un corazón puro. ¿Para qué? Para que todo lo que yo vea, haga, diga, recibe, sea realmente puro. Y si no, sea purificado en mi vida. Es bellísimo lo que dice Jesús y lo que dice el Evangelio. Jesús declara buenos todos los alimentos. Por lo tanto, entonces, lo que importa es que nos alimentemos correctamente y que hagamos que los alimentos lleguen a todos y que realmente, todos realmente sepamos disfrutar de las maravillas de Dios. Señor, danos un corazón puro que refleje siempre la pureza en todo lo que vea, en todo lo que reciba. Que todo, Señor, sea recibido en un corazón como el tuyo, un corazón limpio, sano, límpido y claro. Que el Señor nos bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.